No me muevas ¿Qué no se está aquí? No ¿Segura? Se está aquí Ana Vircontri Vircontri Mira pa Se están besando Mira pa, osito Osito peduche ¿Quién sabe qué le está platicando? Me ha de decir No te muevas de aquí Para que no puedan pasar estos A lo mejor está chiringa Mira Mira y lo empuja para la orilla Anda jorna Cállense Me viene otro Una mujer de ahí Oh, ahí hay otro A ver así Oh, sí Neta Dormí Dormí A ver así ¿Ya vieron El Pacho 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 esta es muy lento es muy lento se siente aquí